Jesús Zambrano denuncia exclusión política indebida, pues Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera no pasaron a la siguiente etapa del Comité Organizador del Frente Amplio por México. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha provocado concernación en Latinoamérica. El presidente López Obrador señala que se acusa de manera sensacionalista a dos organizaciones criminales mexicanas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, de estar detrás del atentado. La selección mexicana de béisbol femenil hace historia. Consigue su primera victoria en una Copa Mundial. Vence 16-8 a Australia en su primer partido en el torneo de Thunder Bay, Canadá. Luis Miguel anuncia ampliación de su gira hasta 2024. El Sol de México informa que serán 50 conciertos en total. Esta decisión fue por la demanda saturada que hubo de las presentaciones del cantante y el regreso sorpresivo emocionó a todos sus seguidores.